¡Suscríbete al canal! Y con unos amigos del servidor de Discord Así que aquí vamos, primero que nada vamos a enseñar todo lo que tenemos del héroe del escudo, ¿no? Del nuevo héroe, más bien, ¿Quién es este héroe? Pues este héroe, esta terraza ahí, es de los tres héroes que nos dan al principio del juego Si los que vean siguientes a ser desde el capítulo 1 tal vez lo recuerden Que nos daban tres héroes para elegir y pues elegimos al héroe de la lanza, ¿no? Pues bueno, ¿Cómo lo conseguí? Llevando a Yarida a nivel 15 Sí, a nivel 15 se consiguen los dos, este... Los dos, los siguientes otros dos héroes No sé si me he entendido Tenemos a Destrobo, tenemos a Guardira Y tenemos a Tondenga, que sería el héroe más OP de todo el juego Pero voy a intentar pasármelo, no con él, sino con otro Aquí, pues, desbloqueamos creo que nada Seguimos igual, más que... Ahorita más fuerte es de Yarida Y pues aquí seguimos igual, ¿no? Ahorita vamos a enseñar un poco de las cosas que tenemos ya en el inventario Por ejemplo, tenemos este Tutsuyuhiri No es muy fuerte Pero bueno, este casco de Tebenos Que es de letras moradas Que esto nos va a servir demasiado Y... Por aquí estaba Este escudo octagonal que también nos dieron jugando online De hecho, entonces me lo voy a equipar No voy a estar usando ahorita a Atas de Razzi Pero bueno Y este escudo aguijoneador, ¿no? Ahora vamos con... Cañasalca, que aquí sí les puedo enseñar Nos dieron... Una Susurrapo Ya me habían dado antes una más 6 Pero después me dieron una más 11 Que esto creo que... Es más fuerte que nuestra hacha Que hemos mejorado, sí, es más fuerte Y... Recuerden que también nos dieron el Gemaro Pero el Gemaro es una basura Ok, es como me voy a equipar el... El casco de Tebenos Y de carro, pues, seguimos en las mismas, ¿no? Ahorita... Debo mejorar este carrito Para que no nos quememos en la siguiente misión Y pues aquí creo que no hay nada... Diferente Creo que ya no hay nada diferente El escudo octagonal Bueno, que de hecho no estoy usando a este Estoy... Usando a... Él Vale, vale, vale Ah, pues ya puedo usar a... Tom Me voy a seguir llevando a este meni A Picron Vamos a poner el escudo octagonal Y de casco, pues, le vamos a poner... Ah, y el casco de... Tala Tala Casco de Tala Así se dice, creo También los conseguimos Conseguí dos, uno... Estos son un poquito más fuertes Y... Oh, de veras Este pavés machacador Creo que es el que me voy a estar llevando Puesto que estos nos dieron en el capítulo Contra Gaen Pero este es más 20 O sea, vean la diferencia en la defensa Es... Es mortal Así que me voy a estar llevando a este Posiblemente mejor sube de nivel a este ching Que a este de acá Todavía no sé Ah, y también las sombreras Me dieron estas de frayola Y estas tres solitarias No sé si llevarme las tres solitarias Ya que... Me suben la defensa Y le voy a poner El escudo aguijoneador Oh... Y... También nos dieron Este gran aullador Este gran aullador Va a ser el que nos va a hacer un parote A todas las misiones a las que vayamos También estoy pensando en ponerle estas alas Y ponerle... Este La calva postiza Porque eleva su defensa Eleva su vigor Y pues la fuerza Ni se diga, ¿no? Ya elevando un poquito más el potencial Digo, elevando más un poco el nivel Ya este gran va a ser muy fuerte Y nos va a hacer un parote En las misiones Así que, bueno Los veo En un momento Ah, de verdad Si otra cosa Compré también ese Fondo que están viendo ahí Ahí Todo bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!